Música 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 En el claro cristal de mi bomba, se refleja tu imagen y su vida Rellando me nubla los ojos y el vino a mis penas, mis vidas Voy a ver, tomándome la obra, y se logra cantar de mi vida Y aunque siempre me trajo el pelo, yo lo que hice y no puedo olvidarte Que se me hace que tu en cada beso, a la mala lograste flujarme Ponte copa atrás copa en tus labios, de mis labios no logro arrancarlos A tu salud, salud, salud Hasta la última corta Música Quiero brindar, brindar, brindar Porque amar ya dentro da Música Música